Con objetivos claros de la mano de un trabajo en equipo, el señor Manuel Antonio Chávez asumió desde la primera semana de este 2017 la dirección ejecutiva de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Con una larga trayectoria en varias organizaciones en el país, ahora toma el reto de llevar a Judesur a buen puerto. Si tenemos objetivos claros, sabemos hacia dónde vamos. Yo siempre les he dicho a la gente, el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Pero si tenemos los objetivos, de qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo, yo creo que planificamos. De ahí tener claro que es el proceso que vamos a desarrollar. La documentación es uno de los puntos que destaca dentro de las claves para una administración positiva y que valora como muy valiosa dentro de cualquier organigrama institucional. Lo que no está escrito no existe y lo que no existe no se puede controlar ni evaluar. Entonces, si cada quien sabe lo que tiene que hacer, entonces tiene que tener empoderados sus acciones, saber los tiempos y los responsables de que tienen que entregar las cosas. Porque aquí es algo que no es jugando. Yo sé que aquí el panorama no es fácil, no es imposible. Para Chávez hay muchas cosas por mejorar, pero prefiere concentrarse en la actualidad y en el futuro, antes de pensar en el pasado de la institución que vivió algunos momentos bastante oscuros. En este momento yo digo, desde que yo vine a Judesur, se le ha hecho mucha huya. Lamentablemente es lo que vende, pero me encuentro que es una institución que tiene programas muy nobles y uno todo se ha hecho mal, se han hecho cosas muy buenas. Pero obviamente, como me decía a mí un jefe que yo tuve, Manuel, usted puede haber hecho 100 cosas buenas y tal vez una mala, pero como a usted se le paga para que haga 100 cosas buenas, siempre se le va a castigar por lo que hizo malo. Y lo decía un entrenador una vez, si se contratan a un jugador para que meta goles y es delantero y en todo el torneo no hizo un gol, muy probablemente no siga. Yo lo que quiero decir, no quiero enfocarme mucho en ver lo que se ha hecho mal, porque yo he aprendido que el pasado es lo que nos traía al presente. O sea, hoy somos consecuencia de lo que hemos hecho. Para este hombre, la parte espiritual y el buen equipo humano es muy valioso para sacar la tarea adelante. Todo nuevamente en manos de Dios y en el equipo de trabajo. Yo simplemente, la visión que vamos a emprender es montarnos en un barco para que todos volvemos en la misma dirección. Con muchos retos, Manuel Antonio Chávez toma las riendas de Judesur.